¡Hola a todos! No necesitas navegar por todas las redes sociales en busca de los videos más interesantes del mes. Ahora puedes encontrarlos todos en esta nueva mega selección. ¡Adelante! Al Capone probablemente cambiaría con gusto su Cadillac blindado por este coche. ¡Sonríe! Este astronauta va a hacer una foto con todos los habitantes del planeta. Con un coche así, puedes estar seguro de que serás el centro de atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Millones! Imagina cuánto le cuesta al ejército realizar ejercicios de entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Probablemente la grúa más potente del mundo. Es difícil imaginar cuánto peso puede soportar. Parece CGI, pero muchas personas tuvieron la suerte de ver caer este meteorito con sus propios ojos. Este tipo eligió una forma bastante inusual de dar comida a los gatos callejeros y se ha ganado nuestro respeto. ¡Suscríbete al canal! El nivel de confianza en esta cerca supera todos los límites. Ok, back away, back away from the fence, Leo. Isaac, back up. It's back. It's booping. Ok, well, that's all the warning I need. Ok, well, that's it. Ok, well, that's it. Ok, well, that's it. No creerás a dónde va este ascensor. Bienvenido al Metro de Italia. Algo me dice que nunca habían hecho esto. No, no bro. No, no, no. No! No, no! Los buceadores siempre encuentran cosas interesantes en el fondo del agua. Ten cuidado, aquí tenemos a un tipo muy peligroso. Este novato está haciendo un buen trabajo. Esto es lo que se puede ver si cortas la rama de un árbol que ha acumulado demasiada humedad después de una tormenta. Este novato está haciendo un buen trabajo. La sensación debe ser increíble. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Y escucha a esa flor sobre las montañas. Esto es muy peligroso. Parece un pez que vive en el infierno. Esto es lo que le ocurre a un árbol cuando es golpeado por un rayo. El tronco seco puede incendiarse desde dentro. La es ropa se muera, la es ropa se muera. ¡Va! ¡Va! Te recordamos que nunca debes entrar en las casas de los demás sin invitación. Simplemente está descansando y esperando su cóctel. ¿No es genial que un pez pueda hacer esto? Me pregunto cómo lo cargaron y cuánto tiempo necesitaron. En el mundo animal, los cíclopes no son criaturas mitológicas. Para una sociedad que le tiene miedo a la rebelión de las máquinas, no prestamos demasiada atención a los robots con armas. Mientras algunas personas nadan y toman el sol, en las zonas más frías del planeta disfrutan observando cómo fluye el hielo. Fíjate en el grosor del hielo que cubría este río en invierno. Impresionante, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Oh, f***! Oh, yeah, buddy! Yeah! Yeah! Después de ver este video, querrás usar chancletas todo el tiempo. Oh, she's not coming out of me. Cassandra? Oh! There he is! There he is. El conductor del tanque no perdió la oportunidad de gastar una broma a los pasajeros del autobús. La garganta del salto del tigre en China se considera un lugar increíblemente bello y atrae constantemente a turistas de todo el mundo, pero durante las inundaciones se vuelve sencillamente hipnotizante. No tiene ni idea de lo afortunado que es. Este tipo ha alcanzado el máximo nivel de control de la excavadora. Sigue su ejemplo y no te olvides del día de piernas en el gimnasio. Probablemente no sabías que el agua hirviendo y la sal podían ser tan hipnotizantes. ¡Gracias! 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 Ningún yate se compara con este medio de transporte. Conduce mejor que algunas personas con licencia de conducir. Imagínense, hasta el metro de apicio. Fue impresionada. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡¿Se ven? ¡Suscríbete! Vamos a ver ahí, ¿cadê? Guribao, acorda, guribao. Guribao. Guribao, acorda, viado. Ah, ¿qué está ahí, no, mano? Guribao, acorda, guribao. Dime aquí al salón, pote, dime aquí al salón, viado. Esta ametralladora dispara también bajo el agua porque se inventó precisamente para estas condiciones. Este es el compañero perfecto para pasar notas y trampas para los exámenes. Esta es la pesadilla de cualquier esquiador, pero este chico supo manejar la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes curiosidad, puedes ver cómo el gusano se mueve bajo tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz tus apuestas! A pesar de sus esfuerzos, Jaola terminó ganando. Un dron no solo puede ayudarte a capturar imágenes espectaculares, sino que también puede llevar a alguien de paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el fin de reducir los atascos, las autoridades de esta ciudad han decidido poner en marcha un autobús limusina. Ahora los ricos podrán viajar en transporte público con la misma comodidad que en un coche privado. Me pregunto cuánto costará el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, look at that movement. You can see why we don't want to get closer than a quarter mile. Wow, look at that pop up. There's a shooting. Este tipo no esperaba que otro aficionado a la natación se le uniera, especialmente uno como este. No soy experto, pero creo que el tubo se calentó un poco. Una idea para que te diviertas con tu gato. No soy experto, pero creo que el tubo se calentó un poco. No. Fue un encuentro impactante para todos. ¡Gracias! Imagina estar en el lugar de estos tipos. Entonces, ¿ahora aprecias más tu trabajo en la oficina? La buena noticia será la última vez que se olvide de bajar la tolva. La naturaleza decidió añadir efectos especiales a este juego. ¡Ruco! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Era fue perfecta! ¡Claro que se volvió! ¡Gracias! ¡Era fue perfecta! ¡Era fue perfecta! ¡No se volvió! ¡Oh, Dios mío! Obviamente, este no fue el lanzamiento más exitoso de la NASA. Este tipo se trasladará a un universo paralelo o encontrará una olla de oro. Dentro de unos años, no podremos distinguir los robots de los humanos. ¡Gracias! Creo que le gustó el coche. Espero que no esté planeando ponerlo a prueba. A todo el mundo le gustaría sentirse así de relajado. ¡No te imaginas a dónde quieren llegar! Un proceso de desminado bastante inusual. Y desde un ángulo increíble... ¡Venbacko! ¿Todo listo? ¡Nos时ando! ¡ 1, 2, 3! ¡Aro! ¡Oh, Dios mío! De esta manera poco habitual se transporta a los rinocerontes. Por cierto, no le hace ningún daño. Dicen que es mucho más seguro que usando otros métodos. ¡Suscríbete al canal! Gracias a este proyector, las clases de los estudiantes de medicina son ahora mucho más divertidas. Estos peces están cruzando la carretera. Pertenecen a una especie que puede vivir en tierra durante varios días, por lo que esto es bastante común para ellos. ¡Suscríbete al canal! Un piloto profesional no se dejará sacar de la competición tan fácilmente. ¡Suscríbete al canal! La, 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 la casa de la bachata. ¡ различ Springkart! ¡A robotics pasino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Sé que tiene mal aspecto, pero podría haber sido mucho peor. Este es el aspecto de una ciudad en Arizona que se vio afectada por una tormenta de polvo. Incluso tuvieron que cerrar el aeropuerto durante hora y media. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, I've never seen anything like this in my life. We're in and out. It's not a tornado. It's not going to lift us up or anything. Hey, hon. Hey, hon. What do I do? The wind's blowing. I know. I know. Debería haber dejado la carretilla en su sitio. Ella pensó que iba a romper el hielo, pero terminó golpeándose como en un dibujo animado. Antes de que te indignes, deberías saber que de esta manera los bulbos se convertirán en flores aún más bonitas. Este tipo no necesita gastar dinero en un robot de cocina. Debido al clima, el pobre piloto necesitó tres ingresos. Intentos para aterrizar el avión. Imagínate cómo se sintieron los pasajeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que le dará mucha vergüenza salir del coche. Bienvenido al continente con los vientos más rápidos del mundo. Y algunas personas en la Antártida tienen que trabajar en estas condiciones tan terribles. ¡Gracias! ¡Gracias! Al ver el área cubierta de lava, no es difícil imaginar la magnitud de la erupción. ¡Gracias! 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 Los entrenadores deberían tomar nota e invitar a este compañero al equipo de natación. ¡Gracias! 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 Y creo que ha sido tan fácil como en las películas. El equipo de arriba funciona sufrimiento. Seguro que alguien tiene fobia a este tipo de cosas. Sorprendentemente, los caballos son grandes nadadores. ¡Mira qué bien lo hace! Es una lástima que los peces no naden hacia la luz de la misma manera. Espero que esto no signifique que los gusanos de Doom sean criaturas reales. El acoplamiento fue un éxito. Una tubería menos aquí y una tubería más en la cuenta final. Esta es probablemente la polilla más grande del mundo. Si no logra el paldón, así te despedan la estufa de la pieza. Mantén el perfil de la pieza. Arriba las labores de Rosario 2. Y despegamos con la herramienta de la pieza de la pieza de la pieza. Y si no hay que tener problemas? Y si no hay que tener problemas a la pieza de la pieza de la pieza de la pieza. Siguiente la pierna. 2. Empeñe. 1. Inserir las tablas de la pieza de la pieza de la pieza de la pieza. tipo talló con sus propias manos dibujos en el interior del tronco, convirtiéndolo en una auténtica obra de arte. La iniciación de un constructor novato. Si le tienes miedo a las arañas, aléjate de la pantalla. Todos realizamos este experimento cuando éramos niños. Las personas con mala visión ya hubieran llamado a la policía. Por eso los lugareños no pasean por la playa con este tiempo. Este compañero es el único que sabe lo que hace. Lo calcularon todo, pero aún así se equivocaron. Resulta que las escaleras eléctricas también pueden hacer esto. La cometa decidió que era hora de que la la gente volara. ¡Suscríbete! 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 Dos de los conductores más afortunados del mundo. Sin duda, todo el mundo querría disfrutar de este safari. Puedes admirar al tigre sin miedo a que te toque. En este momento, los habitantes de este pueblo en Texas se dieron cuenta de que las consecuencias de las puertes tormentas serían increíbles. La inundación fue masiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece una escena de una película sobre el apocalipsis. Cuando el aire acondicionado ya no te salva, el nitrógeno líquido es la mejor opción. Aunque no es venenoso, no deberías repetir esto en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Holy cow. What the... Wow. ¿Qué pasa? Oh, no. 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 Wow. Wow. That's incredible. Eligió ser feliz. Lo más interesante es que todos los que están en la orilla que se está cayendo no reaccionan de ninguna manera. Dijeron la verdad cuando escribieron en sus hojas de vida que podían mantener la calma en situaciones estresantes. Ahora entiende por qué los demás no elegían este camino. Esto es lo que sucede cuando un multimillonario decide instalar un coche como decoración en la mitad de su apartamento. ¡Suscríbete al canal! Esto ocurre más a menudo de lo que piensas. En esta situación, la única forma de impedir que el fuego se propague es talando el árbol. Estoy seguro de que el dueño del estadio tendrá preguntas para los constructores después de esto. Esto es realmente tan normal. Es un fenómeno bastante común, pero tiene un aspecto mágico. No solo los nadadores profesionales deben ser capaces de aguantar la respiración bajo el agua. Los marinos también practican esta habilidad todo el tiempo. La lluvia de la que hablaba el pronóstico de clima se convirtió en una verdadera tormenta. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente en la antigüedad. Las avalanchas pueden ser un espectáculo increíblemente bello, pero solo cuando estás viéndolas desde una distancia segura. La gente en la antigüedad. La gente en la antigüedad. La gente en la antigüedad.